Hola chicos y chicas, bueno, en este vídeo quiero hacer mi primer story time donde os cuento mi experiencia personal con la parálisis nocturna y los viajes astrales entonces, me gustaría decir antes de empezar el vídeo que no pretendo ni convencer a nadie ni explicar científicamente, o sea, no porque no tengo las competencias yo solo os cuento mi experiencia personal si no creéis en estas cosas y pensáis que es una locura y vais a escribir comentarios negativos por favor, no lo hagáis porque es un tema personal que estoy haciendo y aunque no lo parezca, estoy muy nerviosa porque fue para mí algo y es algo para mí muy personal y muy importante si tenéis curiosidad y en cambio os gustan estas cosas pues, quedaros a ver el vídeo y a escuchar mi experiencia personal voy a empezar a hablar de los viajes astrales porque fue lo primero que me pasó entonces, yo me acuerdo que a los 14 años 13-14 años es cuando empecé a tener a que me pasara esto yo me acuerdo la primera vez que me pasó que yo estaba durmiendo la siesta siempre de una horita o así nomás y cuando acabé de dormir, pues como cualquier persona me levanto y cuando hago para levantarme así me giro para apoyar los pies en el suelo con la diferencia que me veo a mí misma o sea, que veo mi cuerpo entonces, bueno obviamente, hasta que no te pasan estas cosas no te lo puedes ni siquiera imaginar pero por un segundo imaginaros la situación como si fuera Ghost, lo mismo como si fuera la película pues claro, yo entré en pánico porque pensaba que había muerto y, pues claro, no me lo explicaba entonces, yo con el pánico que sentía porque yo me sentía miedo porque era yo no sé cómo explicaroslo era como yo pero sin cuerpo ¿vale? llamarla alma llamarla como queráis entonces, yo lo que hice por instinto fue, obviamente, volver a volver a estirarme encima mío y entonces, me desperté y me desperté toda yo total, que me acuerdo que bajé corrí al salón y estaba mi padre y le dije a mi padre llorando le dije me he visto a mí misma he visto mi cuerpo y... y claro cuando ya te despiertas y lo dices en voz alta pues parece como un sueño parece como que has soñado que te has visto pero es que no era un sueño y otra cosa que a mí me pasa es que yo sé perfectamente cuándo estoy soñando y cuándo es la realidad o sea, yo cuando sueño sé que estoy soñando por eso en muchos sueños pues cuando estás en un sueño haces como locuras ¿no? porque sabes que es un sueño yo lo sé o sea, por eso tampoco me pongo tan nerviosa o sea, lo paso mal en sueños malos pero entendía que ese no fue un sueño que para mí fue real entonces, bueno esa fue la primera vez que me pasó después fue algo que me pasaba esporádicamente ¿vale? no me pasaba siempre lo que pasa es que cuando me empecé cuando se me abrió esa ventana en mi vida pues bueno empezaron a pasar más cosas que no voy a explicar en este vídeo y no creo que vaya a explicar en YouTube y entonces pues bueno pues pensar que yo o sea a mí no es que no me gusten estos temas porque me fascinan porque todo lo desconocido pues está guay ¿no? pero pensar que para mí era todo la primera vez y estaba alucinando o sea pensaba que me estaba volviendo loca claro porque digo ¿qué me está pasando? entonces bueno por suerte no me pasaba muchas veces me pasaba muy pocas veces lo que pasa es que me acuerdo un día les pedí o sea si os vais a reír pero bueno les pedí a mis padres si podía dormir con ellos porque yo tenía mucho miedo de dormir sola me entró un momento en que yo tenía mucho miedo de la oscuridad o sea me empezó a venir me empecé un poquito a emparanoiar porque tenía miedo entonces sí dormí una noche con mis padres y me volvió a pasar entonces cuando me volvió a pasar esa vez me acuerdo que hubo una diferencia y la diferencia es que yo me volví a levantar me volví a ver pero además vi o sea estaban mis padres estaban mis padres juntos y yo vi como al alma de mi padre o sea vi sí vi el alma de mi padre de color azul por cierto no sé no sé pero yo vi su alma azul entonces yo cuando siempre que me siempre que me han pasado estas cosas de los viajes astrales aunque se llamen viajes astrales yo nunca he tenido el coraje de salir del todo de mi cuerpo o sea yo siempre salía como hasta las piernas ¿vale? también os quiero decir que he visto vídeos he leído libros en que hay personas que intentan hacer esto que no lo entiendo porque bueno yo no en ningún momento para mí fue intención hacer ningún viaje astral porque no me interesa y porque os decía esto sí os decía esto porque he leído también en muchos libros de los viajes que hace la gente pues sé que hay personas que también en los viajes astrales pueden ver personas que ya no están vivas que aprovechan estos momentos para poder buscar no sé cómo a estas personas bueno pero bueno yo nunca he salido de mi cuerpo y os tengo que decir que cuando mi alma salía de mi cuerpo yo nunca he visto a nadie más que no fuera las personas físicas que estaban a mi lado como en el caso de mis padres nunca he visto a nadie ningún espíritu ni nada de estas cosas nunca nunca me ha pasado nunca he tenido las ganas de salir del todo de mi cuerpo y hacer un viaje e irme no sé dónde no porque no era algo que a mí me interesase hacer ni estaba contenta cuando me estaba pasando porque realmente tenía miedo sinceramente tenía miedo de morir tenía miedo de que lo que me estaba pasando era que yo me estaba yendo porque porque es lo que siempre he visto que hay personas pues que en las películas y tal ves eso como un adiós no ves que no se entiende esto o sea yo no entiendo esto de otra forma no lo puedo entender como coges y te vas y luego está aquí tu cuerpo y luego regresas y haces lo que quieres o sea para mí es algo que no tiene lógica ninguna entonces a mí cuando me pasaba sin querer pues simplemente lo que hacía era simplemente volver a volver a mi cuerpo esperando en Dios y en lo que fuera que me volviera a despertar con mi cuerpo pero bueno ya os digo que para mí fueron experiencias totalmente negativas de miedo de mucha angustia de no sé lo que me está pasando no sé por qué qué me está pasando y no sé realmente muy mal cuando pensaba que a mí ya me había pasado todo desde este punto de vista empecé a tener lo que es la parálisis nocturna es cuando tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo entonces tú estás despierto pero no te puedes mover y eso de las dos cosas no sé qué fue peor creo que creo que los viajes astrales para mí fue lo peor porque la parálisis en la parálisis nocturna sí que he leído incluso Iker Jiménez hizo solo un episodio o sea en uno de sus episodios habló de la parálisis y lo que sí sé o sea lo que dicen es que cuando tú estás paralizado es como que vas o sea escuchas y ves voces de personas que no sabes quién son pasos o sea cosas que que dan mucho miedo ¿no? a mí nunca me ha pasado eso o sea yo simplemente no me puedo despertar ni he visto a nadie ni he escuchado a nadie nunca la verdad o sea si escucho a alguien es mi novio o mi madre o mi padre que me viene a despertar porque yo tengo la suerte que como lleva ahora yo tengo 23 años y bueno desde los 14 que me pasan estas cosas pues ahora en las parálisis nocturnas yo he conseguido uno hacer ruidos con mi voz lo que puedo son como gimidos son como una queja yo o sea mi novio mis padres saben que yo cuando me quejo de esta forma es que estoy teniendo una parálisis entonces quiero que me despierten ya también otra cosa que he conseguido hacer es mover los dedos de los pies cuando me pasa y sé que estoy durmiendo sola lo que hago siempre duermo sola pero cuando sé que mis padres no están cerca o no estoy con mi novio lo que hago es empezar a mover los dedos de los pies lo máximo posible porque esto es como si estimulara mi cerebro para despertarme y la verdad es que lo consigo son como los truquitos que he ido aprendiendo con las cosas que me pasan entonces esto de la parálisis me pasó antes y no sé por qué hubo una época en que se me pasó y ahora están empezando a está empezando a volver también la parálisis es una sensación muy muy desagradable porque ya con la misma palabra parálisis podéis entender o sea es que hasta que no te pasa no lo entiendes no entiendes lo que es estar despierto y no poder moverte o sea yo no me imagino una persona que se queda paralizada que es totalmente consciente y que no puede mover el cuerpo o sea para mí son momentos de pánico total ahora ya no porque sé que es lo que me está pasando y no entro en pánico porque sé que no voy a morir por eso pero al principio o sea es algo aterrador que no deseo ni a mi peor enemigo ni o sea es horrible la verdad pero bueno no sé la causa de estas cosas no sé por qué empezó no sé por qué sigo teniendo a veces no tengo ni idea hay veces que hubo un momento de mi vida que me entró mucha curiosidad y empecé a leer muchos libros pero es que no sé por qué bueno entiendo por qué porque como no es nada científico la gente se va y empieza a decir cosas 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 porque esto porque lo otro está relacionado con lo otro que no es que no me lo crea pero es que es tanta no sé cómo decirlo es lo tanta paja que al final no sé qué coger de toda la información que me están dando igual que internet te pone tantas cosas que dices ya pero es que yo que sé lo que es verdad y lo que no yo solo sé lo que me pasa pero todo lo demás es que yo que sé ¿entendéis? entonces bueno no lo sé no sé no pretendo como os he dicho al principio del vídeo que creáis ni que nada simplemente yo os cuento como cuando os hice el vídeo de la pedagogía pues lo mismo aquí os cuento pues simplemente una cosa que a mí me pasa que he querido compartir con vosotros y nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya interesado y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más chao y y